¡Oye! 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 ¡A mí no me engañas, Batman! ¡Tú eres lover, lover! ¡No, no! ¡Soy la hermana Loreta! ¡Eres Lore, Lore, Lore! ¿Dónde te vas a ir de vacaciones de semana? ¡Ay, pues todos los de Lorelandia ya no se van de vacaciones! ¡Están felices porque van con toda la gente de Zamasuchales! ¡Además, este 15 de abril y además el 22 y 23!